Y bueno muchachos de hoy estamos con un nuevo video para el canal y en esa por una gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles como puedes ver en pantalla tenemos nuevos eventos completamente gratis misiones que tenemos que realizar y en todo caso pues información rápida para que tengas en cuenta acaba de llegar pues esta misión prepárate a partir del día de hoy 3 de septiembre al 5 pues vamos a reclamar 20 estos tokens lo cual vas a intercambiarlo por este nuevo traje de mujer y aparte de ello también encontramos otras misiones que siguen llegando en próximos días pelea pues a partir del día de mañana 4 al 5 pues vamos a reclamar 30 esos tokens y una sala de mascota también pues el día 6 al 10 otras misiones por 20 tokens y también al finalizar las partidas van a entregarte más tokens pero recuerda que es el 3 al 10 en pocas palabras pues te vas a llevar algunos tokens nada más por días después de finalizar esa partida pero vas a reunir hasta 70 tokens en este caso pues vamos a reclamar estas misiones del evento prepárate no solamente pues tienes que recorrer ya sea en duelo de escuadras en clasificatoria clásico como tú quieras algo muy fácil y vamos a reclamar hasta 20 tokens en la primera misión por otro lado también agregar otras misiones prueba del luchador para reclamar estas recompensas y tienes que eliminar a 100 enemigos de forma rápida pues te recomiendo realizar esto punto número uno pues esta modalidad pues lobo solitario 5 kills van bien y de poco a poco pues vas avanzando continuamos con la segunda opción que sería pues emparejamiento con bots así que tienes una cuenta secundaria ingresas por código en dúo en escuadra para que puedas obviamente emparejar con esos bots y puedes realizar pues más de 30 kills de forma rápida ya sea en cada partida y puedes reclamar la recompensa de forma rápida también punto número 3 pues ya sería de forma normal en duela de escuadras en clasificatoria en clásico como tú gustes pero pues si quieres acelerar esto te recomiendo pues esas opciones no lobo solitario o emparejamiento con bots con tu cuenta secundaria para reclamar al igual que yo estas recompensas ahora también el intercambio de estas recompensas este traje de mujer déjame decirte que está muy top y en todo caso pues venga y también familia agregar que en estas cajitas vamos a encontrar partes de algunos trajes incluyendo este toque en para el intercambio obviamente nos va a servir de mucho para que esto sea más rápido y reclamar ese traje y entonces vamos a reclamar la parte superior y también el pantalón por el momento entonces así quedaría familia pues el pantalón y la parte superior por el momento y en verdad pues un traje que vale la pena esperemos que el traje de hombre también llegue pronto pero obviamente me imagino que si el traje de mujer es gratuito el de hombre pues con diamantes no cualquier variante ya se informará solamente queda seguir esperando también agregar que el día 4 de septiembre vamos a reclamar más cajitas para el intercambio de estas recompensas incluyendo pues otras cosas no por ahí pero pues este evento es muy fácil de completar comparte este vídeo con tus amigos y también recuerda activar la campanita que si vienen grandes novedades muy aparte de ello también el día 4 de septiembre pues al finalizar cada partida van a estar entregando me imagino alguna cajita o algo referente para poder conseguir este paquete fuego salvaje que salió hace rato ya pero pues vaya nuevamente este traje y también una para glue que eso también ya salió pero esta vez pues por medio de este evento gratuito déjame saber en la caja de comentarios qué piensas al respecto me dije comparte este vídeo con tus amigos nos quedaremos viendo en un próximo vídeo ya un chau